hola amigos esta es la callicia fragans o planta canasta también conocida como mala madre caña de india palo de agua y falsa bromelia entre otros nombres esta planta es originaria de méxico es una planta tropical planta de interior y exterior si está en el interior muy usada para purificar el aire si está en el interior en el exterior debe estar en un lugar sombrío que no reciba sol directo bueno el sol le da este toque rojizo a las hojas pero en este tiempo está haciendo mucho sol y se pueden quemar es mejor que reciban el sol de la mañana y como es una suculenta no requiere mucha agua el riego se puede hacer una vez por semana bueno el sustrato debe ser un sustrato orgánico rico en fósforo calcio revuelto con cascarilla y piedritas o perlitas para que drene bien porque si recibe mucha agua y no drena se puede podrir aunque es una planta perenne pero si no se le da el cuidado adecuado se puede podrir esta planta se reproduce por hijuelos solita por eso le llaman mala madre porque miren como va botando los hijuelos en forma de roseta que desprenden de unos estolones y el tallo es grueso yo creo que esta hay que decapitarla porque ella se ve más bonita cuando está así cortica entonces se reproduce por los hijuelos y es una planta anual perennes le voy a comentar de los beneficios esta planta es muy es muy buena para el dolor de cabeza el dolor de muela se mastica un pedacito de la hoja es antiviral es antimicrobiana es antibacteriana y antioxidante es una planta que también sirve para la presión arterial y para la diabetes esos son los beneficios entre otros una planta muy benéfica empezando que purifica el aire o sea que si la tenemos dentro de la casa en un lugar donde ella reciba luz nos va a beneficiar mucho mírenla bien ésta se desprendió porque como está muy pesada a todos desprender aquí los hijitos y ella bota la raíz y se siembra esta planta se puede trasplantar al año porque es muy invasiva esta yo la tenía en un lugar y la cambié y los hijos colgaron tanto que llegaron al suelo y por eso ya estaba pegado en el piso en el piso realmente desde que reciba agua ella prende es una planta muy hermosa yo está por acá esta planta es como si fuera monte yo me la encontré tirada va a ser un año y creí que era bromelia porque hay personas que floreció y no saben el cuidado y botan la planta convencida que era una bromelia y la traje y cuando investigue el nombre que encontré falsa bromelia porque realmente por la forma de las hojas uno cree que es bromelia por eso se le da también ese nombre de falsa bromelia y a esta yo ayer la trasplanté y los hijos lo que hice fue sembrárselos aquí pero son demasiados entonces aquí la tienen amigos me pueden dejar sus comentarios como la que nombre tienen en sus países y si les gusta el vídeo se pueden suscribir lo pueden compartir pueden darle me gusta y pueden dejarle sus comentarios dios los bendiga y haz que las plantas alegren tu vida chao y nos vemos en el próximo vídeo chao y